y de ese trabajo en conjunto, ir sacando estas ideas que siempre se vean reflejadas en el beneficio de todos los cholultecas. Y por ello, se tomó la decisión de tener un 50% de descuento del 3 de diciembre al 31 de diciembre, a donde todo el comercio se pueda regularizar. Se les van a dar todas esas facilidades.